Música A la mesa con Isla Tina fue un evento donde principalmente hablamos de gastronomía colombiana cocinar en un espacio de arte fue algo muy lindo y eso generó algo en el público se ha visto muy alegre, muy genuino, yo creo que están felices así, no sé. Me encanta estar de este lado y poner música que me gusta a mí para acompañar la cena. Una botella de vino y un buen plato de comida, a mí me gusta mucho eso. La verdad disfrutamos mucho. Ha pasado bien desde el momento en que nos llegamos hasta ahora, la música, la piente. Es una combinación del disfrute gastronómico y el disfrute del espacio. Es muy bueno y lo recomiendo a la gente. ¡Muy bien! ¡Muy bien!